Si menos este país se colapsaría Sin embargo No nos han dado todavía la dignidad Ni lugar, ni respeto que merecemos No les vamos a hacer la guerra Les vamos a hacer la paz Les vamos a hacer el amor Como sabemos los latinos Chicos, chicas, salgan a votar Apuéstenle al candidato Que más apoya a los latinos A nuestra propia cultura No se trata de aceptar Todos esos pinches racismos Que quieren hacer con las leyes de Arizona Eso es inhumano Los latinos pueden decidir La siguiente presidencia de este país ¡Que viva Latinoamérica, cabrones! ¡Que viva Latinoamérica, cabrones!